A Mayberry con Giovannina, Sun Classic, Princess York y Bratislava a pelear por el primer lugar. En el sexto quedó Yokohama, en el séptimo corre Burana, luego lo hace Polar News, penúltima Climalba, quedando Landrea en el último lugar. Domina Mayberry, la pupila de los hermanos Corsos, está adelante. En el segundo anda Princess York, insiste para el tercero Yokohama con la yegua Sun Classic y Giovannina, luego corre Burana, detrás de Burana Bratislava. Luego está corriendo Polar News con Landrea, quedó Climalba en el último puesto en la recta de enfrente, 24 segundos exactos. Y domina la situación la yegua Princess York, que le ha sacado cabeza a Mayberry, pero esta vuelve a la pelea por dentro, la yegua Mayberry. En el tercer puesto avanza Yokohama, en el cuarto Giovannina y en el quinto ya está la yegua Bratislava, que comienza con Burana a descontar ventaja. La diminuta Bratislava ataca por el centro cuando Princess York se vino a la delantera. En 47'4 los 800, ataca para el segundo puesto la yegua Yokohama y Bratislava trata de acercarse otra vez con Mayberry y Giovannina cuando giran ya la última curva. Entran en la recta final, dominando la situación la yegua Yokohama. Bratislava trata de pasar por la parte interior y Mayberry vuelve a la pelea por la parte exterior de la cancha. Domina la situación Yokohama, Mayberry y Bratislava a la carga por dentro, insiste en los finales, la llevo a Klimalva. Klimalva y por el centro Mayberry, Mayberry, Klimalva decide en la carrera, domina Mayberry, insiste Klimalva. Segunda Mayberry. Luego la Andrea con Bratislava, Yokohama, Giovannina, Princeyor, Burana en los últimos puestos, Polar News y Sun Classic.